Gracias Karen, buenas tardes a todo el país y efectivamente las movilizaciones en la sede de gobierno continúan desde la llegada de los productores cocaleros. Algunos personajes como el rector de la Universidad Mayor de San Andrés pues están usando palestra política en esas movilizaciones. Así lo hace conocer la CUV, su representante, el presidente, ha señalado que pues Woldán Barrazin estaría politizando también estas movilizaciones de los productores cocaleros. Don Max Mendoza, muy buenas tardes. ¿Qué está pasando dentro de la Universidad Mayor de San Andrés? Muy buenas tardes, muchas gracias por la cobertura que siempre nos da la Ayala. Bueno, es una preocupación, ¿no? O sea, para nosotros como sistema universitario que sea un rector de una prestigiosa universidad como la Universidad Mayor de San Andrés, quien en los últimos meses y en el último año se ha estado dedicando más al tema de coyuntura política nacional que al interior de la Casa Superior de Estudios. Hemos podido ver que su accionar político está generando una serie de cuestionamientos a su persona porque ya ha estado siendo activista de las convulsiones en el tema de la ley del Código de Procedimiento Penal, en el tema del compañero fallecido y del presupuesto no se ha publicado del alto, ahora está con el tema de los compañeros de ADEPCOCA y como fue pasado lunes, él claramente manifestó que ha convocado a toda la ciudadanía y a los movimientos sociales a generar y a formar un partido político. Eso nos dice y nos indica que creemos que el sector de la Universidad Mayor de San Andrés ya no está en función de sector, sino en función de candidato para algún cargo político, puesto que está usando a la Universidad Mayor de San Andrés como palestra para este escenario. Muchas gracias, don Max. El presidente de la Confederación de Universidades de Bolivia, pues lastimosamente hay algunas personas, autoridades de algunas instituciones, como la Universidad Mayor de San Andrés que están usando como palestra política las movilizaciones ahora de los productores cocaleros. Con ese informe de retorno a estudios centrales con CAE.